mis amigos aquí el amigo con el que vengo dice que nunca ha pescado y él me está pidiendo que yo le enseñe cómo se hace una caña ya que él nunca en su vida dice caído de pesca vean aquí tengo la caña la caña ya viene con hilo enseñarle sólo vean amigos eso de acá está el hilo ok esto se baja acá se baja la cosa de esto es que quede así el avión vean eso de acá si yo lo dejo así se sigue deshilando entonces la cosa es que esto se quede común para que se bloquee se bloquee el hilo que ya que tenemos esto así bloqueado bloqueado ya le solté un poco de hilo metro dos metros tres metros todo lo que te dé hasta la punta de la caña aunque lo que ya métodos meto el hilo aquí en los anillos ya se mete aquí en los anillos lo metemos en el anillo hasta qué hasta que lleguemos a la cima y que vean amigos como me quedó ya está bloqueado aquí la aflojo un poquito más al hilo lo que ando buscando es que me quede un buen espacio donde yo ponga el el anzuelo yo tengo pensado que ponga un anzuelo aquí y una pesa aquí abajo entonces para que es la pesa la pesa la cosa de la pesca es cuando avientas la caña baje ok y se quede digamos estable ya que si no le pones pesa al momento que lo avientas no no tiene no se va para el fondo ajá no se va flota ok vean este nudo ahí que va a ir el anzuelo aquí metemos un anzuelo ok vean cómo me quedó ok ya que está así vean el tamaño que le dejé de de espacio aquí le meto yo un plomo ok vean en lo que busco el plomo plomo aquí tengo un balazo ok amigos ya que tenemos la la plomo estas cosas también las venden son especial para la pesca enganchamos esto y ponemos la caña ponemos la caña se pone el plomo aquí abajo ponemos la plomita esto es un nudo muy sencillo amigos este es el nudo de pesca a ver meto aquí el dedo y aquí le doy vueltas 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 este mismo hilo lo paso aquí abajo y lo meto en esto de acá y aquí quedó el plomo no se suelta ya solamente le pongo el anzuelo aquí a esto de acá aquí donde pusimos esto arriba que es esta caja esta caja es de anzuelos uno hasta el 12 ok yo el que estoy utilizando es un 5 ok son anzuelos pequeños y esos números es que de acuerdo al tamaño de pescado ok yo con este anzuelo he sacado casi toda clase de pescado ok ya que entre más grande el anzuelo más grande el pescado ah si solo vean el tamaño de este anzuelote y por un tiburón un 50 ok ya es una pesca distinta ya que esta es agua dulce y agua salada cambia mucho los anzuelos y también el tipo de hilo bien entonces este tipo de anzuelo casi le estamos aventando a lo que es pescado pequeño ok aquí no sabemos que tipo de pescado haya pescado habitan primera vez que vienes acá si como se llama aquí aquí se llama Jackson Lake oh cerca de Wrightwood en California entonces ya con este anzuelo no de Los Ángeles es como unas 100 millas más o menos ah 100 millas si bueno luego les damos las informaciones en la pantalla vean amigos ya le puse el anzuelito ya con este anzuelito pues si nos cae una Bluegill, una tilapia con este anzuelito hay posibilidades que caiga todo tipo de pescado un catfish chiquito con esa si con este tipo de anzuelo bien y aquí vean amigos lo que estamos utilizando este tipo de gusano a ver ok lo que yo hago es que a este gusano yo lo engancho un poquito más abajo le dejo un espacio acá y esos gusanos donde los consigues aquí los escarbas o no 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 esos gusanos los consigo la tienda se llama no des el nombre porque le das el comercial y no te están pagando ok y entonces en las tiendas donde se compran cosas de pescar ah en las en muchas tiendas donde te venden todo lo que es equipo de pesca consigues esos gusanos interesante nunca había visto esto en serio que me está gustando y vean amigos yo de acá yo ya le mocho un poquito y le dejo también de donde puse el anzuelo le dejo un espacio acá la cosa es que se mueven las dos puntas y eso es lo que le llama la atención al pescado ok y vean esto es lo más difícil cuando vienes de pesca cuando se avienta la caña solo se detiene el hilo de acá se detiene el hilo se pone la mano acá y esa cosa se afloja cuando aflojas eso se suelta el hilo ya vio ok ok y cae el plomo esto es el como digamos el el como se dice lo que bloquea el hilo y vean amigos ok entonces cuando aumentamos la caña se sostiene el hilo y se afloja esto desbloquear ok lo que hacemos es que yo pongo más de lado la caña pues si la levanto la pesa me da vueltas aquí en la caña y ya valió se te enreda ajá lo que estamos buscando es que vean de lado afloja esto al momento que lo aviento cuando ya cae al agua de vuelta lo bloqueo esto que le estoy enseñando es algo básico lo más básico que hay amigos ok ya después hablamos de distintos plomos distinto tipo de anzuelos si si hoy es la pesca para principiantes como yo digamos como usted como no sabe ya tienes una idea ajá ok ya de acá como les digo le das espacio y que no haya atrás nadie porque si no le enganchas la jeta los ojos los ojos ok ya lo aventamos al momento que lo aviento suelto el hilo ajá solte luego el hilo al mismo tiempo que lo aventé solte el hilo vean donde cayó ya que está ahí de vuelta laqueo el hilo pongo mi caña ajá pongo mi caña si el hilo queda muy muy flojo entonces yo lo voy jalando poquito poquito hasta que sienta yo que el hilo quedó tenso ok y vean amigos así se empieza en la pesca yo honestamente yo no sé mucho yo lo poquito que sé se lo estoy enseñando el hilo que estoy utilizando aquí en esta zona es de 20 de 20 entonces como les digo yo aquí no conozco no sé qué tipo de pescado hay y ojalá que tengamos pesca y también aquí utilizo yo una campanita este tipo de campana me avisa cuando cuando el pescado cuando el pescado jala la comida lo que hace es que que mordió el anzuelo y se engancha y se sacude la caña y entonces se escucha y cuando el pescado está de buen tamaño te baja la caña ok entonces hay muchas veces cuando baja la caña es que tiene buen pescado entre más baja es más grande el pez sí y cuando son peces pequeños solamente te sacuden la caña y cada pescado jala distinto cada pescado hay muchas especies de peces como yo les digo yo aquí no conocía y como yo digo todo tiempo en los videos es una belleza es una chulada de eso claro así que amigos solamente les tengo este pequeño video de cómo se hace una bien pesca gracias